Música América Latina y Mundo Entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos y Osindri Paredes, gracias por acompañarnos en una edición más. Antes de comenzar, los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Finalizó el Oceavo Festival Gabo 2023, luego de tres días dedicados a la diversidad, realizada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y dio inicio a la vigésima edición de la Feria Internacional del Libro, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Además, se celebran 116 años del natalicio de Frida Kahlo, por lo que el mundo artístico y popular de México y otros países la recuerdan a través de sus piezas, convertida en un icono del feminismo, la superación y el arte. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos, y yo los invito a que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter. Compártenos cualquier experiencia, cualquier comentario, con mucho gusto les vamos a responder. Nos vamos a una breve pausa, no se vayan, ya comenzamos. Iniciamos nuestro recorrido cultural y para eso les queremos compartir que luego de varios días dedicados a la diversidad cultural y la literatura de Colombia y por supuesto del mundo finalizó el onceavo Festival Gabo 2023 en la ciudad de Bogotá. Y es que durante el evento se revelaron las cinco piezas ganadoras participantes en nuestra nueva edición del Gabo 2023. En una ceremonia en el Teatro Colón de Bogotá, los galardonados fueron dos trabajos de España, uno de Brasil, otro de Perú y para cerrar uno del país anfitrión, los cuales fueron escogidos de entre los más de 1.943 trabajos postulados. En la ceremonia de clausura se realizó un homenaje a Jennifer Ávila, hondureña ganadora de reconocimiento a la excelencia del premio Gabo, junto al maestro, el francés Jean-François Foyel, luego de más de 100 actividades, las cuales giraron en torno al periodismo, la literatura, la poesía, la música, pero también al cómic, el cine, el podcast y a otros innovadores formatos tecnológicos. Y en ocasión de celebrarse los 106 años del nacimiento del artista Osvaldo Guayasamín, varias han sido las muestras que expone el característico trabajo del pintor de Iberoamérica en su natal Ecuador. Les cuento que para festejar los más de 100 años del nacimiento de Osvaldo Guayasamín, en el Museo Provincial Casa del Portal del Cantón Ambato, conocido como Juan Bautista de Ambato, ciudad cabecera y capital de la provincia de Tunguragua, se exhibe la colección de linzografías del artista hasta el 15 de julio de este 2023. La exposición contempla tres etapas teóricas del creador, entre las que figuran Huacañán, la edad de la ira y la ternura, esto gracias a la gestión del gobierno provincial de Tunguragua, en coordinación con la Fundación Guayasamín. En tanto, en la Sala Pintores 10 de la Diputación de la Ciudad de Cáceres, en la capital cacereña, se expone hasta finales de la próxima semana la muestra titulada Guayasamín, obra gráfica, una cómoda selección de obras gráficas de Guayasamín que se encuentra depositada en la Casa Museo que lleva su nombre en Cáceres, pero que no se había expuesto con anterioridad. Lleva Cultura en Quilicura 2023 inició en Santiago de Chile con una variada programación totalmente gratuita para recibir el invierno austral en Chile. Y es que a través de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Quilicura, en la región metropolitana de Santiago de Chile, las actividades tendrán lugar hasta este 9 de julio. Contará con la exhibición de obras de teatro, experiencias inmersivas y feria de emprendedores, convirtiéndose en un panorama ideal para la familia de las localidades de la capital chilena. Por su parte, la iniciativa Enplanétate, viaje fugaz por el universo, muestra un móvil gigante del sistema solar, una gran experiencia sensorial y educativa que consta de una instalación de 7 metros de diámetro en donde se puede apreciar los 8 planetas girando alrededor del Sol. Y rápidamente llegamos a Dinamarca, país que mantiene en exhibición la cabeza de bronce de una estatua de Septimus Severus en el Museo de Inkarls Gyptotec, ubicado en Copenhague. Y es que la pieza expuesta se trata de una cabeza de bronce que tiene alrededor de 50 años en la capital del país, Escandinavo, y actualmente se encuentra en disputa entre el Museo Danés y autoridades del gobierno de Turquille, quienes aseguraron que fue saqueada durante la excavación arqueológica realizada en el año de 1960. Durante mucho tiempo, la figura permaneció en Estados Unidos, esto como parte de una colección privada que la prestó al Museo Metropolitano de Nueva York, quienes recientemente la devolvieron a Turquille, pero sin la cabeza. Expertos de Dinamarca no creen que se trate de la misma estatua. No obstante, el director de colecciones del Museo Danés, Reune Frederiksen, consideró que es necesario investigar a fondo la pieza para asegurarte de que se trate de la misma obra. Y llegó a España la puesta en escena Amor en Libertad. Se trata de un espectáculo inspirado en las cartas de amor que intercambiaron Simón Bolívar y Manuela Sainz. Les cuento que la cita se desarrolló en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y contó con al menos 400 invitados. Coromoto Godoy, embajador de Venezuela en España, puntualizó que la obra es de profunda conexión emocional y de ideales que existió entre estos dos gigantes, Simón Bolívar y Manuela Sainz. Asimismo, Godoy recordó aquel 5 de julio del año 2010, cuando fueron trasladados los restos simbólicos de Manuela Sainz al Panteón Nacional de Venezuela. La obra del reconocido bailaor andaluz David Morales contó con la colaboración de una veintena de músicos y también de bailarines, tanto de España como de Venezuela, un espectáculo que fusiona bailes tradicionales del sur de España con música tradicional venezolana. Y ahora queremos compartirles que el Museo del Palacio de Hong Kong en China celebró su primer aniversario con una nueva exhibición de reliquias culturales de alto valor histórico para el país asiático. Y es que el Museo del Palacio de Hong Kong en China llegó a su primer aniversario y para celebrar los primeros 100 visitantes fueron premiados con obsequios culturales y creativos. La exhibición cuenta con un nuevo lote de reliquias culturales prestadas por el Palacio de Beijing y las autoridades del recinto esperan recibir espectadores de todo el país. Contará con dos exposiciones provenientes de Hong Kong, del Museo del Palacio y de otras importantes instituciones culturales de todo el mundo. También incluyó intercambios académicos con asociaciones culturales chinas y extranjeras, esto en consolidación de Hong Kong como centro de encuentros culturales y artísticos internacionales. Y con esta información nos vamos a una breve pausa, pero no se vayan, regresamos con mucho más. Aquí ya somos. Estamos de regreso y continuamos con más información cultural y queremos compartirles que este jueves dio inicio la vigésima edición de la Feria Internacional del Libro en la Zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Vamos a ver más detalles. En su sede tradicional, el capitalino Forum Majadas, el mayor evento literario de Guatemala, se desarrollará desde hoy y hasta el 16 de julio con más de 300 actividades artísticas y culturales destinadas a acercar el mundo de las letras al público asistente. La Asociación Gremial de Editores de Guatemala, OAJE, es la encargada de la organización de la Feria, en colaboración con las autoridades culturales del país, quienes anunciaron que entre todas estas programaciones, más de 90 corresponden a presentaciones de libros de editoriales entre guatemaltecas, además de encuentros literarios y conciertos durante los 11 días del evento. En esta oportunidad, El Salvador es el país invitado especial y se lucirá con un stand de 72 metros cuadrados para presentar su cultura y arte. Se le estará homenajeando en la Feria al escritor y crítico literario guatemalteco Dante Liano, quien es ganador del Premio Nacional de Literatura de Guatemala en 1991 y finalista del Premio Herralde de Novela en 1987 y 2002. Como país invitado de honor, tendrá actividades propias entre las que se encuentran conciertos, presentaciones artísticas como la del Ballet Folclórico Nacional de El Salvador, mientras que la noche del sábado 15 se celebrará la Noche Salvadoreña, en donde se rendirá homenaje a la cultura del país mesoamericano. La Agenda Infantil cuenta con más de 50 jornadas lúdicas, educativas y para el público juvenil, conciertos musicales y encuentros con sus autores favoritos. Durante la fiesta del libro destacan algunos concursos y premiaciones, como la del importante Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón, la premiación del concurso República de El Salvador Ilustrada, el octavo concurso Nacional de Bibliotecas Públicas y el décimo tercer concurso interescolar de lectura. Asimismo, se realizará un acto de reconocimiento a Dante Aliano por su trayectoria en el Salón Miguel Ángel Asturias del Forum Majadas a las 19 horas de Guatemala, el venidero 13 de julio. La Filwa 2023 iniciará hoy en la plazoleta del Forum Majadas, zona 11 de Ciudad de Guatemala, con entrada gratuita para las infancias menores de 12 años, estudiantes con su carnet y adultos mayores. Dentro de su programación también se incluyó la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas y las Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil. Además, alianzas estratégicas con la Municipalidad de Guatemala, con presentaciones del Coro Municipal y de la Escuela Municipal de Danza. Esta semana en nuestro programa Cultural Vida les hablaremos de Eliu Almonte. Él es un artista interdisciplinario de República Dominicana que se dedica a la pintura, pero también al dibujo, a la escultura, al video, a la instalación, al performance y es curador independiente. Sus ideas se manifiestan en procesos reflexivos del mundo de hoy a través de acciones escapistas que se acercan al citacionismo, los procesos experimentales del post-art. Veamos de qué se trata. En 1970 nace en San Francisco, República Dominicana Eliu Almonte, un artista interdisciplinario que con sus investigaciones ha logrado abarcar la escultura, la instalación, el video, el performance, la fotografía, el dibujo y la pintura. Inició sus investigaciones artísticas en 1979 en la Escuela de Pintura y continuó en la Escuela Regional de Bellas Artes en San Francisco de Macorís en 1984. Vengo de una familia de cinco hermanos. Yo soy el único varón, cinco hembras y soy el más pequeño y más joven. Y empecé desde muy joven a desenvolverme con las artes plásticas, principalmente el dibujo y la pintura. Eliu Almonte se define a sí mismo como un artista intermedio, ya que al momento de realizar alguna obra lo hace desde la intervención a algunos medios, por lo que se niega a ser un artista multimedia que trabaja con los medios. Más bien, él interviene en los medios. Eliu Almonte es artista visual, curador y creador de múltiples eventos de arte contemporáneo, incluyendo festivales de performance, exposiciones, entre otros. En el año 2011 ganó el premio de performance en la Bienal Nacional de Artes Visuales. Ha presentado sus obras en decenas de exposiciones, bienales, encuentros y festivales de arte contemporáneo. En República Dominicana, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica, México, Holanda, Italia, Alemania, Japón, entre otros. Y precisamente mañana es viernes para disfrutar de nuestro programa Cultural Vida. Así como todas las mañanas de viernes, lo podrán ver a las 7 en Bogotá y Quito, a las 8 en La Habana y Caracas y a las 9 en Buenos Aires. Como siempre ya lo saben, les traemos un programa imperdible. Y con esta información nos vamos a una pausa, pero al volver vamos a recordar los 116 años de natalicio de Frida Kahlo a través de sus piezas que la convirtieron en un ícono del feminismo, la superación y el arte. Vamos y volvemos. ¡Gracias! Este 6 de julio se celebran los 116 años de natalicio de Frida Kahlo, por lo que el mundo artístico y popular de México y por supuesto también de otros países la recuerdan a través de sus piezas convertida en un ícono del feminismo, la superación y el arte. Los invito a que conozcamos más de su obra. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un barrio en la Ciudad de México cargado de un gran valor turístico y cultural para el país. Desde muy pequeña sufrió graves complicaciones médicas y no mostró ningún interés por el arte hasta que un accidente cambió su vida. El 17 de septiembre de 1925, un autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía y muchos consideraron un milagro que haya sobrevivido. La recuperación la mantuvo nueve meses en cama y fue durante este tiempo que comenzó a expresarse a través de la pintura, desarrollando autorretratos y piezas de arte inspiradas en sus dolencias físicas, dos de las principales temáticas de su arte a lo largo de su etapa pictórica. Su obra está marcada por su vida personal, el amor y el desamor, que dan rienda a su tormentosa relación con el reconocido pintor y muralista Diego Rivera, el ambiente social y político de México, para entonces sus encuentros con el universo artístico y literario de su país, además de diversas agrupaciones de izquierda con las que se identificó desde temprana edad. Sus colecciones, aunque variadas, mantienen como hilo conductor su amor por México, la cultura y especialmente las raíces precolombinas, de las que siempre se sintió orgullosa. Los colores, flora y fauna de su tierra se mantuvieron como una constante en su pincel durante todo su desarrollo artístico. La obra de Kahlo tiene influencias del surrealismo y el expresionismo, aunque ella misma defendía su arte como un reflejo de la identidad nacional mexicana. En Coyoacán, donde nació y murió el 13 de julio de 1954, se mantiene en pie la famosa Casa Azul de Frida, el hogar de su infancia y gran parte de su vida. En estas paredes desarrolló la expresividad de sus cuadros y recibió como huéspedes a destacados personajes de la bohemia e intelectualidad de la primera mitad del siglo XX, lo que convirtió a esta casa en el epicentro cultural de la capital mexicana por varios años. Hoy en día, la Casa Azul de Frida se conserva como un museo y exhibe alguna de sus piezas, junto con obras de Diego Rivera. Es un recinto en el que sobrevive el legado de una de las pintoras más importantes del arte latinoamericano. Frida Kahlo, con sus trajes típicos, su característica, forma de arreglarse y maquillarse, definió su carácter. Ante la negativa a depilarse las cejas, logró convertirse en figura trascendental. Más allá del arte, rompió tabús sobre la sexualidad y el cuerpo, por lo que fue abrazada por movimientos feministas alrededor del mundo como una fuente de inspiración y fuerza. Frida representa el ímpetu femenino, la superación y la rebeldía, al formar parte de la identidad del pueblo mexicano. Y el legado artístico de Frida Kahlo en la actualidad es muy utilizado para exposiciones inmersivas, permitiendo esto al público adentrarse en el universo pictórico que propone la artista. Así que vamos a conocer algunas de estas muestras interactivas. Las obras de los artistas reconocidos suelen viajar por el mundo, siendo apreciadas por miles de personas. Sin embargo, en los últimos años, la tecnología comenzó a jugar un papel fundamental en la exhibición de arte y es que las luces y las pantallas, junto con una musicalización y sonidos de ambiente, brindan la oportunidad de ofrecer experiencias inmersivas que permiten a los asistentes adentrarse en un universo de los artistas plásticos. Tal es el caso de Frida Kahlo, quien ha sido homenajeada en diversas experiencias de este tipo llevadas a cabo en salas y museos de todo el mundo, llenas de un rico espectro de influencia precolombina, colores del día a día mexicano, así como la flora y fauna característicos de este país latinoamericano. Estas exhibiciones brindan también un espacio para conferencias y talleres sobre las diversas facetas sociales y artísticas de la vida de Frida Kahlo, su legado así como también el estudio de su influencia en el arte actual. Una de estas exhibiciones se realizó en la capital argentina en febrero. En tanto, los amantes del arte de Santiago de Chile tendrá la oportunidad de conocer el próximo noviembre, mientras que en Bogotá, Colombia, con motivo de su natalicio, se inauguró hoy la exposición Frida Kahlo, la vida de un ícono, con 10 espacios distintos que recorren las diferentes facetas de la artista durante sus 47 años de vida. Y de esta forma llegamos al final de nuestro recorrido cultural por el día de hoy y nos vamos a despedir con la poderosa voz de la cantante Lila Downs y el tema Paloma Negra del compositor mexicano Tomás Méndez, que fue popularizado por la cantante Chabela Vargas en honor a su amistad, pero también a su cercanía con la artista Frida Kahlo. Nosotros nos vemos mañana, ¿Quién somos? La Ventana Cultura de Telesuría, lo saben, misma hora, mismo canal, que pasen una excelente tarde. Paloma Negra La Ventana Cultura de Telesuría, lo saben,